hola nuevamente en esta ocasión vamos a crear un nsdvi que es un índice normalizado de vegetación para ello necesitamos imágenes de satélites se utilizan estos índices para generar información sobre el estado que guarda la vegetación en una porción de la tierra en este caso vamos a trabajar con imágenes provenientes del satélite Landsat 9 de este año 2022 para que cubra una parte del estado de Morelos entonces vamos a ver el resultado del índice normalizado de vegetación para esta parte del país para ello nuevamente necesitamos un proyecto de trabajo en QGIS con los parámetros cartográficos que ya hemos establecido por lo menos en el primer ejercicio en este caso son los mismos parámetros entonces podemos utilizar el mismo proyecto vamos a la opción de añadir capas porque lo que vamos a añadir son las imágenes de satélite y son archivos raster entonces buscamos nuestra carpeta que se llama ejercicio nsdvi y en la carpeta que se llama ejercicio nsdvi están estas dos imágenes que son las que vamos a utilizar son la banda 4 y la banda 5 la banda 4 es la de la que registra la información en la longitud de onda del rojo y la banda 5 es la que registra la información de la longitud de banda ya en el infrarrojo seleccionamos las dos y le damos añadir en esta ocasión vamos otra vez a añadir nos está pidiendo que se haga la modificación del sistema de proyección yo le voy a decir que aceptar no nos queda otra opción y entonces ahora ya tenemos estas dos imágenes se parecen bastante una tiene tonos más oscuros que la otra pero eso no nos vamos a en eso no nos vamos a ocupar ahorita bien esto que se ve aquí esto blanco son las nubes porque para la fecha que se tomó esta imagen tenía una buena cobertura de nubes sobre todas las partes altas de la sierra nevada y de la sierra de las cruces por acá el ajusco esta es la sierra Chichinauzin y de este lado está el nevador de Toluca entonces independientemente de eso lo que vamos a ver es el estado que guarda la vegetación para ello necesitamos en la barra de herramientas buscar el calculador de raster aquí yo tecleo calc y de inmediato aparecen estas opciones le voy a dar clic en raster calculator doble clic y ya aparecen precargadas las imágenes o las bandas que vamos a utilizar aquí tenemos que poner la expresión es decir la ecuación que necesitamos para que se lleve a cabo el proceso y esta ecuación esta expresión está dentro de la carpeta que se llama ejercicio NDBI está en este blog de notas lo único que vamos a hacer es copiarlo entonces vamos a copiar la vamos a pegar aquí nos da el mensaje de que la expresión es válida deslizamos esta barra hacia abajo y aquí en esta opción que nos dice capa de referencia vamos a darle clic en los tres puntitos vamos a elegir una de ellas ya que lo que nos pide es que tengamos un área definida de referencia y en este caso va a ser una de las imágenes le damos ejecutar la seleccionamos le damos ejecutar y lleva a cabo el proceso ya se generó el NDBI se parece mucho porque está en tonos de grises pero aquí cambia porque nos da valores que van desde menos punto dieciséis hasta punto cincuenta y cinco casi punto seis este es el NDBI entonces ahora lo que vamos a hacer es cambiarle la paleta de colores le doy doble clic en gris monobanda pues cambio a pseudocolor monobanda aquí por lo pronto para visualizar podemos dejar así como está le damos a aplicar y luego aceptar y aquí lo que estamos viendo con esta paleta de colores es que la mayor intensidad o el mayor vigor que presenta la vegetación en su mejor estado de manera indirecta o de manera preliminar podemos hablar de que está en muy buen estado la vegetación con muy buen vigor está en tonos de naranja y de rojo en tonos de amarillo y verde ya empieza a tener menos vigor la vegetación no quiere decir que no existe sino que tiene menos vigor en donde están los tonos de azul recuerden que estaban las nubes entonces eso no se puede registrar porque están entre el satélite y la superficie de la tierra y de hecho ahí es en donde ya no hay tanta vegetación puesto que son las partes más elevadas de las sierras aquí en la Sierra de las Cruces sí hay vegetación pero bueno no se puede ver por las nubes podemos hacer un zoom a alguno de estos lugares para ver con mayor detalle lo que nos presenta esta imagen de satélite aquí hay que recordar que el píxel de estas imágenes es de 30 metros vamos a ver vamos a ver